Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A6 Plus vs al Huawei P Smart 2019. Entonces comencemos DISEÑO El diseño del Galaxy A6 Plus es elegante y nos recuerda sensiblemente al iPhone 6. Su carcasa trasera es de metal y tiene líneas blancas en la parte superior e inferior. Retomar el metal ha sido un gran acierto de Samsung para diferenciarse en esta época de teléfonos que prácticamente lucen iguales cuando los tienes en la mano. Desde hace varios meses la tendencia es saber a teléfonos con carcasas de vidrio, como por ejemplo en su misma gama tenemos al Moto G6 Plus y Honor 7X. Por lo tanto este teléfono de Samsung podría ser un equipo diferenciador que te permite obtener algo diferente con opciones similares a las que ofrece el mercado de la gama en donde se encuentra. En este dispositivo Samsung A6 Plus ha apostado por colocar el sensor de huellas dactilares justo debajo de la cámara doble y no es un lateral de la misma como en el Galaxy Note 8, que en ámbitos personales no es la mejor posición para dicho lector, pues se tiende a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el teléfono mediante dicho lector. Este teléfono mantiene la entrada para audífonos y su puerto de carga es micro USB y no USB tipo C como la mayoría de teléfonos lanzados este año. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones 160.2 x 75.7 x 7.9 mm de grosor y un peso de 191 gramos. La línea P Smart 2019 destaca por ser un móvil con un diseño que sigue las tendencias pero con unas líneas tradicionales, con acabado sobrio y funcional. Aunque el estilo ya es muy conocido, es un móvil para lucir en cuestión de diseño y colores. Está construido en plástico que aspira a parecerse a la cerámica y es posible que nos pueda confundir a nivel visual, pero en el tacto no engaña y tampoco el peso. En su aspecto tendremos esquinas redondeadas, pero debemos tener cuidado con el agua, ya que no tiene protección ante esta. Sin embargo, con su estilo puede remediar esos apartados un poco negativos pues este terminal posee marcos reducidos y un diseño que visualmente es muy agradable, que sumado a las sensaciones que me deja en mano, es un terminal realmente bien construido. Los botones de subir, bajar volumen y bloqueo están en su lateral derecho, con su característico altavoz en la parte inferior, en donde comparte ubicación con el puerto jack de 3.5 milímetros y otro puerto micro USB, algo que demuestra un poco el retraso que tiene este dispositivo pues no utiliza el puerto USB tipo C que brinda más beneficios tanto en conectividad como en tiempo de carga para la batería. En este dispositivo Huawei incorpora como ya es costumbre los botones de navegación en la pantalla, con lo cual logra reducir aún más los marcos en todos sus bordes. Este terminal posee su lector de huellas en la parte trasera, el cual funciona francamente bien, además de estar bien ubicado pues la distancia prudente con las cámaras hace que estas no se ensucien con facilidad. Este lector reconoce la huella con rapidez y no es exigente al nivel de superficie mínima de lectura. En sus dimensiones nos encontraremos con 155.2 x 73.4 x 8 mm de grosor y un peso de 160 gramos. PERSONALIZACION Para este Samsung A6 Plus vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevara 3GB y la otra 4GB. En el Huawei P Smart 2019 nos hallaremos con dos versiones, es decir una de 3 y otra de 4GB. Cabe resaltar que dependiendo del país donde te encuentres vas a encontrarte ya sea con una o la otra versión, pero en Colombia afortunadamente contamos con ambas. PERSONALIZACION En el Samsung A6 Plus vamos a tener al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 32GB y en la otra 64GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256GB con memorias de expansión microSD. Para el P Smart 2019 tendremos dos versiones, una de 32 y otra de 64GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512GB. PROCESADOR El Galaxy A6 Plus nos ha dejado muy buenas sensaciones. A pesar de ser un dispositivo de la gama media cuenta con un procesador Snapdragon 450 de 8 núcleos que corre a 1.8GHz junto a una GPU Adreno 506, con lo cual ha logrado obtener un rendimiento bueno durante nuestras pruebas. La multitarea nunca fue un problema y la ejecución de aplicaciones en segundo plano ni recalentó ni ralentizó el dispositivo de forma seria en ningún momento. Este teléfono tiene desbloqueo mediante tu rostro y aunque la tecnología que implementa no es la más segura, su velocidad tampoco nos encantó, debido a que no es tan rápido como lo son en sus hermanos mayores, los Galaxy S9 o el Note 8. Cuando Huawei presentó el procesador HiSilicon Kirin 710 dio un paso gigante mejorando considerablemente en casi todos los aspectos en comparación con sus anteriores procesadores. El modelo Huawei P Smart no fue el primero ni el último de los gama media en equipar a los 12nm de este procesador. El Kirin 710 rivaliza directamente con el Snapdragon 660 y no defrauda, este procesador corre a 2.2GHz. En la semana que hemos estado probando este terminal no nos ha fallado, no ha ido lento y nos ha permitido jugar con comodidad casi cualquier juego. Por ejemplo, con aplicaciones pesadas como PUBG, con los gráficos medios seleccionados podemos llegar a perder más la paciencia por el tiempo de cargas de menús y pantallas, pero al momento de jugar estos pequeños tirones ni se logran apreciar por su gran fluidez, pero recalcando que esto es con gráficas medias. PROCESADOR El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una batería de 3500mAh, lo que para un terminal de 6 pulgadas está dentro de la media. Si esto lo combinamos con un procesador eficiente y un software que no consume especialmente tenemos una autonomía bastante competente. En nuestras pruebas a lo largo de dos semanas hemos obtenido un medio de 6 a 8 horas de pantalla, con un uso medio supera con facilidad el día y medio. Casi nunca conseguiremos llegar al final del segundo día, pero el Galaxy A6 Plus es de esos terminales que podemos utilizar intensivamente y que con seguridad casi siempre logrará sobrevivir hasta la noche. Samsung incorpora dos modos de ahorro de energía. El estándar reduce el nivel de brillo, limita la velocidad del procesador y bloquea funciones como el Always On Display, mientras que el modo de ahorro máximo añade además de modo sencillo oscuro y bloquea aplicaciones en segundo plano. El P Smart 2019 posee una batería de 3400mAh, algo mayor a la del P Smart 2018, aprovechando así ese mayor volumen y contribuyendo con algunos gramos de más. Durante los días de prueba nos ha dado una autonomía media de unas 21 horas, que se traduce en que los días con un uso más intenso llegamos bastante justos, quizá con menos del 15%, aunque eso sí nos regala más de 10 horas de pantalla promedio, que no está nada mal. Ya con un uso más riguroso, su autonomía baja bruscamente a unas 12 horas aproximadamente. El tiempo de carga total es de 1 hora y 50 minutos, es decir, de 0 al 100%. No es algo excesivo, pero se echa de menos la carga rápida de los terminales más superiores de esta compañía. CAMARA En los últimos años, Samsung se ha caracterizado por incorporar muy buenos paneles en sus dispositivos. Afortunadamente el Galaxy A6 Plus no es una excepción. Nos encontraremos con un panel Super AMOLED de 6 pulgadas con resolución Full HD y un formato de 18.5 a 9. Esta pantalla de 2220 x 1080 píxeles de resolución nos ofrece una buena nitidez y un nivel de brillo más que correcto. No es habitual encontrar pantallas AMOLED en la gama media, ya que tradicionalmente todos optan por paneles IPS. Samsung mantiene la puesta y nos da una pantalla AMOLED, donde eso sí, notamos una ligera predominancia de tonos verdosos. Por el contrario no tenemos una saturación tan alta como en otras pantallas de la misma tecnología. Las 6.21 pulgadas del panel del Huawei P Smart 2019 y el rediseño hacen que la pantalla sea algo más protagonista que en su antecesor, logrando la reducción de la muesca que tiene como consecuencia directa que las pantallas aprovechen mejor el frontal. De este modo, esto tiene dos ventajas claras, actualizar el diseño y tener más superficie para los elementos de la interfaz, sobre todo si elegimos la navegación por gestos que desde hace años habilita EMOLED. Este dispositivo cuenta con un panel IPS entre lo que más parece tener una hegemonía OLED. Un tipo de pantalla cuya producción resulta más barata y que tiene algunas ventajas con respecto a los AMOLED. Aunque debo reconocer que me considero un fanático y defensor de las pantallas tipo AMOLED por sus colores más vivos y llamativos con unos negros bastante intensos. La pantalla viene fría de fábrica, y esto puede corregirse hasta cierto punto con las opciones que le da la capa de software, que permite seleccionar algunas preconfiguraciones. Cabe recordar que este terminal tiene un sensor de luz ambiental para los que realmente valoramos esta característica. CAMARA El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una doble cámara trasera. Tenemos una principal de 16 megapíxeles bajo una lente de apertura focal 1.7, enfoque automático y flash LED. Acompañándolo encontramos un sensor secundario de 5 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9, que nos ayudará a crear un llamativo efecto bug. La aplicación de cámara de Samsung es aparentemente sencilla, pero disponemos de una gran cantidad de opciones. En la parte delantera tenemos un sensor único de 24 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9 y flash LED. Pese a contar con un solo sensor, tenemos también modo retrato para aplicar efectos de desenfoque, a lo que debemos añadir un modo de belleza muy sutil y la opción de selfies panorámica. Algo de resaltar es que contaremos con reconocimiento facial, lo cual funciona bien, aunque tendremos que tener la pantalla encendida para que se active. Es decir, habrá que pulsar el botón de apagado y encendido para ir a la pantalla de bloqueo, y entonces una vez miremos directamente el terminal este se desbloqueará. El PSMART 2019 en su parte trasera o principal contaremos con un sensor de 13 megapíxeles y una lente con una apertura focal 1.8, aunque dispone del modo de apertura virtual que alcanza una apertura focal que va desde los 0.95 hasta los 16. También tenemos una cámara secundaria de 2 megapíxeles como escudera dedicada al modo retrato y al demandado de efecto bug. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles con una lente con una apertura focal 2.0. También con modo retrato, inteligencia artificial y realidad aumentada como las traseras. No tenemos gran angular ni sin óptico, al menos de momento. Veremos si el supuesto Huawei P30 Lite introduce la tercera cámara en la gama media del fabricante. Pero bueno, para este caso tendremos el modo noche, que estrenaron con los P20 y que permite realizar instantáneas nocturnas sin la necesidad de trípode y en compañía de inteligencia artificial. Ambas cámaras ofrecen unos agradables resultados, fotos claras, nítidas y cuando aplicas el desenfoque unos resultados realmente estupendos. Me quito el sombrero ante Huawei, que viene poco a poco mejorando la calidad de sus sensores. Para finalizar, es de resaltar que este terminal cuenta con reconocimiento facial, una característica adicional si no eres amante del reconocimiento de huella. PRECIO El costo de estos 2 espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Samsung A6 Plus es de 700.000 pesos colombianos que equivalen a 3.999 pesos mexicanos que a su vez son 203 dólares que equivalen a 181 Euros Para el Huawei P Smart 2019 es de 560.000 pesos colombianos que equivalen a 3.112 pesos mexicanos que a su vez son 160 dólares que equivalen a 145 Euros Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. BATERIA El Samsung A6 Plus le gana al Huawei P Smart en Batería, pantalla y cámara Por su parte el Huawei P Smart le gana ampliamente al Samsung A6 Plus en los siguientes aspectos Diseño, procesador y precio En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal !